¡Hola a todos! ¡Miren! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Soy conejito superhéroe! Él es Simón, él es Simón, él es Simón. ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón, el Súper Conejo! La colonia de hormigas. ¡Wow! ¡Mira cuánto están cargando, Simón! ¡Ya lo sé, Lu! ¡Son muy fuertes! Oigan, ¿me pasan mi pelota? Sí, pero ten cuidado, casi las aplastas. Sí, lo siento, no sabía que había hormigas. Gracias. Ven y mira, Simón, también son súper rápidas. Oigan, ¿me podrían pasar mi pelota? ¿Otra vez? ¡Pues ni lo sueñes! ¿Por qué no vienes tú por ella? ¡Qué maleducados son! ¡Adiós, hormigas! ¿Jugamos a las tris ahora? ¡Las tris! ¡Te voy a atrapar, Simón! ¿Qué pasa, Lu? Es la hormiga. Debió subirse en mí hace un momento. ¡Ay, no! ¡La pobrecita está perdida! Vamos a buscar a sus amigas. ¡Hormigas! ¿Dónde están? ¡Esperen! ¡Olvidaron a una de sus amigas! ¡Ay, todas se fueron! ¡Ay, qué vamos a hacer, Simón! ¡Nunca podremos encontrarlas! ¡Claro que sí! ¡Porque esta es una misión para la pandilla de Super Conejos! ¡Claro que sí! ¡Tienes razón! ¡Nueva misión! ¡Súper! ¡Mega! ¡Asombrosa transformación! ¡No te preocupes! ¡Hallaremos a todas tus amigas! ¡No entiendo lo que está diciendo! Espera, activaré el traductor de mi mega reloj. ¡Ayuda! Un lobo malo nos está forzando a trabajar. ¡Ay, ese solo puede ser el profesor lobo! ¿No puede hacer nada por sí mismo ese horrible lobo flojo? ¡No te preocupes! ¡Te ayudaremos! ¡Loo tiene razón! ¡Muéstranos el camino! ¡Nosotros te seguimos! ¡Dense prisa! ¡Dense prisa! ¡Traigan más y más chocolate para el profesor lobo! ¡Megabobot! ¡Necesito más chocolate y más y más chocolate como el que hace mi abuelita! ¡No hay problema, profesor lobo! ¡Muévanse, hormigas! ¡Trabajen más y más rápido! ¡Adónde no se te permite escapar! ¡Ay, pobres hormiguitas! ¡Tienen que hacer todo lo que el profesor lobo diga! ¡Primero nos encargaremos de megabobot! ¡Lo vamos a sorprender! ¡Más chocolate! ¡Más rápido! ¡Oye tú! ¡Horrible lata mandona! ¿Quién está ahí? ¡Adivina! ¡Super conejo! ¡Adivinaste! ¡Ay, no entiendo nada de lo que dices! ¿Y tú, Super Lu? ¡No! ¡Nada de nada! ¡Fue tiro, Super Lu! ¡Así es, Super Lu! ¡Siempre está aquí para ti! ¡Lo hicimos! ¡Ya son libres hormigas! ¡El lobo malo tiene presa a nuestra reina en su cueva! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Hay que liberarla! ¡Megabobot! ¡Megabobot! ¿Está todo bien? ¿Qué fue ese ruido tan extraño? Todo está bien, profesor lobo. Las hormigas encontraron un pedazo de chocolate. ¡Súper! Los pedazos grandes son lo mejor. ¡Qué rico! ¿Qué estás tratando de hacer, Super Conejo? ¡Tengo una gran idea! ¡Qué delicia! Nunca había visto un pedazo de chocolate tan grande. ¡Sorpresa! ¡Buen tiro, Super Conejo! ¡No puedo creerlo! ¡Nunca podré comer mi chocolate en paz y tranquilidad! ¿Qué? ¿Y ahora tú qué quieres o qué? ¡Ah! ¡La próxima vez consigue tú tu chocolate! ¡Misión cumplida! ¡Ya te puedes ir a casa, hormiguita! ¡Ahora te jugamos, Simón! ¿Crees que perdió a sus amigos? ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy Conejito Superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Super Conejo! ¡Simón! ¡El Super Conejo! ¡Fútbol de Superhéroes! ¡Tú no, Gaspar! ¡Sí, la tengo! ¡Sí! ¡Buen cabezazo! ¡No es justo! ¡Gaspar siempre está en mi equipo! ¡No puedo ganar porque él es un bebecito! ¡No soy un bebecito! ¡Ay, Simón! ¡Eres un mal perdedor! ¿Sí? ¿Y no está bien para Gaspar? Si jugara como Capitán Conejo, seguro sería superultrabueno en el fútbol. Oigan, ¿qué tal si jugamos al fútbol de superhéroes? ¡Sí! ¡Mega Fútbol! ¡Super! ¡Ultra! ¡Vaga! ¡Acebrosa! ¡Transformación! ¡Esta vez no estaré en el equipo de Capitán Conejo! ¡De todos modos, no quiero estar contigo! ¡Ya quiero estar en el equipo del Capitán Conejo! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Ganaré con Super Lou! ¡Comenzamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Lo tengo! ¡Cobie Pistán Conejo! ¡Oh! ¡Eso pesta horrible! ¿Lo sientes, Super Conejo? ¡Es tuya, Super Lou! ¡Higro Pistola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Es tuya, Super Fermi! ¡Robot Poete Mega Tiro! ¡Qué buen gol! ¡No se ve! No puedes usar tu robot, Super Fermi. ¡Sí, es injusto! Pues tú usaste tu cobijita tóxica. No es lo mismo. Con ustedes parece que son tres. Ok. Empezaremos de nuevo. Y esta vez nadie puede usar sus artefactos. ¡Empezamos de nuevo! ¡Ah! ¡Ey! ¡Devuélveme la pelota! ¿Oh? ¿Qué sucede? ¡Espera, la tengo! ¡No te preocupes, Super Conejo! ¡Voy a anotar! ¡Eso apesta mucho! Dijimos que no podías usar tu cobijita tóxica. ¡Es verdad! ¡Estás haciendo trampa! ¡Sí! ¡Entonces ya no juego! ¡No juego con trancosos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Dejaremos de jugar? ¡No! ¡No necesito a nadie para ganar! ¡Estoy a Super Lu! ¡Oye, detente! ¡Ay, pero qué! ¡Bájame! ¡Ja! ¡Te voy a atrapar, Super Lu! ¡Nunca me atraparás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien, Super Lu? Simón, no puedes usar tu hidropistola. ¿Ah? ¡Pero yo no hice nada! ¡Claro que sí! ¡Eres un tramposo! ¡No quiere jugar contigo! ¡Pero es verdad, Super Lu! ¡No fui yo! ¡No me importa si haces trampa! ¡Igual te voy a ganar! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Wow! ¡Cuidado, Super Lu! ¡Ja, ja, ja! ¡Dos menos! ¡Pronto habré capturado a toda la pandilla de Super Conejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Voy a notar! ¡Wow! ¿Qué? ¡Ay, qué pasó! ¿Qué fue esa explosión? ¡Tu cobijita explosiva! ¡Solo estás haciendo trampa! ¡También dejaré de jugar! ¿Cómo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Super Conejo! ¡Oye, Super Conejo! ¡Yo no hice nada! ¡Ay! ¡Prega, mamón! ¡El profesor lobo! ¡Ay! ¡Es el profesor lobo! ¡Ja, ja, ja! ¡No hay nada más fácil que el pequeño bebecito de la pandilla! ¿Ah? ¡En primer lugar, no soy un bebecito! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Ja! ¿Crees que puedes escapar, tontito? ¡Ay! ¡Nunca me atraparás! ¡Na, na, 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 na! ¡Soy muy buena en las escondidas! ¡Ah! ¡Tu turno! ¡Cobijita espejo! ¡Y aquí vamos! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Aquí! ¡Tarala, na, na, na! ¡Nunca me atraparás! ¡Nunca me atraparás, robot tonto! ¡Ah! ¡Me acabo de alguien aquí atrapando! ¡Somos en la paja de Megabobot! ¡Abre! ¡Somos nosotros! ¡Gracias, Capitán Conejo! ¡Ay! ¡Bacala de perro! ¡Me engañaron! ¡Yo mejor me voy de aquí! ¡Bebebebebe! ¿Qué le hiciste a mi Chigabobot, bebecito tonto? ¡Mi hermano no es un bebecito! ¡Me da cuenta! ¡Ay! ¡Estoy atorado! ¡Ay! ¡Sí, ganamos! ¡Sí! ¡Sí, desde ahora estoy en el equipo de Gaspar! ¡Claro que no! ¡Me toca a mí jugar con Gaspar! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón! ¡El súper conejo! ¡Hace mucho frío! ¡Nunca tenemos frío! ¡La, la, 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 la! ¡Sí! ¡No hace frío! ¡La, la, 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 la! Voy a llamar al comero ahora. Espero que pueda reparar la calefacción pronto. De otra manera nos vamos a congelar. No te preocupes, mamá. Aquí estoy y te voy a calentar. ¡Yo también, ma! ¡Mega calefactor! ¡Ay, gracias conejitos! Realmente no comprendo por qué dejaron de funcionar. ¡Los acabamos de poner! Yo no toqué nada. ¡Gaspar! ¿Qué tal si decimos que hay un villano que nos está tratando de congelar? ¡Oh, sí! ¡Como hielos! ¡Esta es una misión para la pandilla de superconejos! ¡Porque nunca nos da frío! ¡Buena misión! ¡Así! ¡Mega asombrosa transformación! ¡Ay no, ay no! ¡Todo está congelado! ¡Descongelaremos todo después! ¡Ahora hay que averiguar quién hizo esto! ¡Ay, hace mucho frío! ¡Me voy a volver a un cubo de hielo! ¡Mega abrazo! ¡Cosquillas! ¡Cosquillas! ¡Aléjate de cosquillas! ¡Cosquillas! 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 ¡Oye, mira! ¿Qué es eso? ¡Es la alarma del hangar de la nave espacial! ¡Alguien está entrando! ¡Apuesto a que es ese villano! ¡Tenemos que detenerlo! ¡Achú! ¡Rápido, rápido, que tengo mucho frío! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¿Dónde está el villano? ¡Oh, mira! ¡Son huellas de botas! ¡Y se parecen a las del profesor Lobo! ¡Tienes razón! ¡Él es el villano! ¡Rápido, tenemos que atraparlo! ¿Ves que se fue por allá? ¿Listo, Capitán Conejo? ¡Oh, mira! ¡Ahí está! ¡Está atascado! ¡Muévete, Super Conejo! ¡Usaré mi cobijita explosiva! ¡Cobijita explosiva! ¡Oh, no! ¡No funcionó! ¡Un osotopo! ¡No debemos despertarlo durante el invierno! ¡Rápido! ¡Hay que escondernos! ¡No! ¡Sólo quédate quieto! Si no nos movemos, el osotopo no nos verá. ¿En serio? ¿No puede ver nada? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ovejita soñolienta! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¡Nos salvaste! Podría despertarse. ¡Pero la escotilla sigue atascada! ¡Ya sé! ¡Podemos entrar por el hoyo que hizo el osotopo! ¡Ah! 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 ¡Oh, mira! ¡Más huellas! ¡Ahora sabemos que el profesor lobo fue quien congeló todo! ¡Oh! ¡Eh! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Ese lobo debió irse por allá! ¡Pero cómo lo hizo con ese gusano erizo en el camino! Si lo despierto, ¿se molestará como el osotopo? ¡No lo sé! ¡Pero hay que abrir esa puerta sin despertarlo! ¡Oh! 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 ¡Oye! ¡Deja de congelar todo! ¿Eh? ¡Con que son los superconejos falsos! Sabíamos que eras tu cabeza de pepinillo. Pues esta cabeza de pepinillo los convertirá en hielo. ¡Cúbrete! ¡Ah! ¡Fallaste! ¡Fallaste otra vez! ¡Cuidado, ya te tengo! ¡Los tengo! ¡Ya! ¡Déjate abrazarme ya, por favor! El osotopo solo quiere abrazos para estar calentito. ¡Bueno! ¡Ay! ¡No me gustan los abrazos! ¡Misión cumplida! ¡Gracias por reparar los calefactores! Ya se pueden quitar los abrigos y reparar unos calefactores. ¡Guau! ¡Ahora hace mucho calor! Ya sea que haga frío o calor, cuentas conmigo. Siempre estaré aquí para ti. ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Simón, el súper conejo! ¡Tráiga las mega naves espaciales! ¿Estás listo, Simón? ¡Lístolo! El que tiene el avioncito más lejos es el que gana. ¡Ok! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí gané! ¡Oh, mi avioncito! ¿Está bien tu avioncito, Simón? Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. ¡Oh, no! Olvídalo. Yo lo voy a reparar. ¡Y esta vez yo ganaré! ¡Ok! ¡Juguemos otra vez! ¡Despegue! ¡Sí! ¡Gané otra vez! ¡Oh, no soy bueno haciendo avioncitos de papel! ¡Oh! ¡Pero soy ultra bueno con las naves espaciales de superhéroes! Yo también soy superbuena. ¿Por qué no decimos que haremos megacarreras con nuestras mega naves espaciales? ¡Sí, sí! ¡Asombroso! ¡Mega naves espaciales! ¡Super asombrosa transformación! ¿Eh? ¿Ya estás listo, Súper Conejo? ¡Listo, Súper Lou! El primero en llegar es a Flor Grande y Gana. ¡Ok! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! Voy a ganar. ¡Tú no! ¡Yo sí! ¡Yo gané! Ok, pero hagamos otra carrera, Simeone. Y esta vez volaremos boca abajo. ¿Qué? ¿Ahora boca abajo? Sí, te vas en picada y continúas boca abajo. Así. Y eso puedes girar completamente si quieres. ¿Ves? ¡Es súper fácil! Eh, sí, sí, sí. Eh, súper fácil. ¿Estás listo? Llegaremos hasta la Flor Grande otra vez. Eh, sí, está bien. ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Boca abajo! Ok, mi turno. Voy boca abajo. No sé cómo volar boca abajo. ¡Gané! ¡Ay, no! Estoy atrapada dentro de la flor. Era una trapa. ¡Ayúdame! Vaya, 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 vaya. Veamos qué agarramos. ¡No, Doc! ¿Alguien está en casa? ¡Abre esto ahora mismo! ¡Uy, pero sí es Súper Loo! ¿Quieres que lo abra, eh? ¿Qué presione este botón? ¿Eso es lo que quieres que haga? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¡Súper Loo te dijo que la dejara salir! ¿Pero qué? ¿Súper Conejo? Pensé que también estabas atrapado. ¡No! Y tampoco me atraparás. ¡No, no, 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 no! ¿Me atrapas? No me atrapas. ¿Me atrapas? No me atrapas. ¡Claro que te voy a atrapar, conejito! ¡Foyaste! ¡Foyaste otra vez! ¡Sí! ¡Ah, no será tan listo! En un momento, espérate tantito. ¡Ah! Ahora tu navega no funciona tan bien, ¿eh? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me picó, Súper Loo! ¡El Profesor Loo me va a atrapar! No tienes otra opción. Tienes que apostar una trampa. ¿Eh? Sí, pero... ¡Ah, ya, ya! ¡Ah, Tira el Súper Conejo ya está a la vista! ¡Ja, ja, ja! ¡Guay, guay! ¡No aguantaré mucho tiempo! No sé. Podrán choce a un árbol y da la vuelta completa en el último momento y continúa boca abajo. El Profesor Lopo no tendrá tiempo de dar la vuelta y se estrellará. Eh, eh, pero yo... Confía en mí. Eh, sí, claro. Está bien. Eh, lo intentaré. Me estoy acercando, conejito. Y ya pronto no podrás escapar. Aún no, aún no, aún no. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Simon! ¡Sí, lo hice! ¡Estoy volando boca abajo! ¡Ja, ja! ¡Cabeza! ¡Duele mucho! Gracias, Osicón. Nos vemos. ¡Voy a abrirlo! Increíble. ¿Viste lo fácil que fue? Sí, fue súper fácil. Pero soy súper conejo después de todo. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, Lu! Ahora mi avioncito vuela súper bien. ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Simón! ¡Pero de todos modos ganaré! ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito súper héroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper conejo! ¡Súper conejo! ¡Súper conejo! ¡Súper conejo! ¡Súper Elvis! ¡El perro héroe! ¡Vamos, vamos! ¡No vamos a encontrar, Elvis! ¡Estoy segura de que se encuentra cerca! ¡Deja de correr! ¡Vas a tirar mi megatorre! ¡Bueno, ¿por qué no juegas con nosotros, Simón? ¡Vamos a atrapar a un villano! ¡No, no puedo! ¡Tengo que terminar mi súper megatorre! ¡Oh, bueno! ¿Entonces puedo jugar contigo? ¡No, no, no! ¡Sólo puedes ver, ¿ok? ¡Ay, no, Gaspar! ¡Lo arruinaste de nuevo! ¡No lo hice a propósito, Simón! ¡Lo siento! ¿Entonces construimos otra megatorre? ¡No, no quiero construir nada! ¡Oye, Simón! ¡Elvis encontró al villano! ¡Vámonos! Bueno, ve tú solo. Yo no quiero. ¡Oh, anda! ¡Mira! ¡Fue a nuestra base! ¡Vamos, Simón! ¡Por favor! Oye, ¿por qué no decimos que es una misión para la pandilla de súper conejos? ¿Una misión para Súper Conejo? ¡Oh, ok! Misión detener al villano. ¡Nueva misión! ¡Ah, sí! ¡Mega! ¡Asombrosa! ¡Transformación! ¡Rápido, Capitán Conejo! ¡Elvis está aquí! ¡Ay, no, Súper Conejo! ¡El villano rompió nuestras naves! ¡Y se llevó varias partes! ¡Se fue por ahí con nuestras cosas! ¡Ven! ¡Vamos a atrapar al villano! ¡Ay, lo siento, Súper Conejo! ¡Deja de arruinar las cosas, Gaspar! ¡Y ten cuidado! ¡El túnel no es muy fuerte! ¡Ok, Súper Conejo! ¡Mira! ¡Llegamos justo a tiempo! ¡Ahí está el villano! ¡Mega Binoculares! ¡Es Mega Mimí y el Profesor Lobo! ¡Claro! ¿Quién más nos robaría si no ese Osicón? ¡Tu plan fue increíble, Profesor Lobo! ¡Ya lo sé! ¡Y con todo lo que me lleve, podré construir una mega nave espacial y destruir a la pandilla de Súper Conejos de una vez por todas! ¡En tus sueños! ¿Tu mamá no te dijo que no agarraras las cosas de los demás? ¡Ay, por favor! ¡No sabía que era de ustedes! ¡Eso no es verdad! ¡Lo sacaste de nuestra base! ¿En serio? ¡Eh! Bueno, ya que invertí todo ese esfuerzo en tomarlo, me lo voy a... ¿Qué dar? ¡Mega Mimí, encárgate de ellos, querida! ¡Cuidado! ¡Date prisa, Mega Mimí! ¡Ya perdimos mucho tiempo! ¡Los voy a detener! ¡Cobijita explosiva! ¡Vas a destruir todo! ¡Capitán Conejo, te la pasas arruinando las cosas! Lo siento, Súper Conejo, pero todos se equivocan. No soy el único. ¿Y cómo recuperaremos nuestras cosas? Encontraremos una manera como... Ah, como cavar un túnel gracias a Súper Elvis y sus súper botas. ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Súper Megabotas! ¡Increíble, Súper Elvis! ¡Eres un superhéroe de verdad! ¡Ah! ¡No! ¡Ven aquí! ¿Qué está haciendo esta aquí? ¡Úscale! ¡Úscale! ¡Cuidado, Súper Elvis! ¿Acaso no puedo tener un poco de paz y tranquilidad? ¡Danos nuestras cosas ahora! ¡Nunca jamás! ¡Lo que agarré ya es mío! ¡Ah! 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 Y ahora ya son mis prisioneros! ¡Ja, ja! ¡Qué facilito fue! ¡No es verdad, profesor Lobo! ¡Cobijita explosiva! ¡Ah! 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 ¿Qué haces eso, Súper Conejo? ¡Destruí todo! ¡Sí! ¡Bien hecho, Capitán Conejo! ¿Ves? No siempre arruino cosas Es cierto, ya eres un superhéroe de verdad ¡Ay! ¡Cabeza duele! ¡Misión cumplida! ¡Somos Mega Super Ultra! Supongo que es verdad, todas pueden arruinar las cosas Lo siento, abuelo ¡Hola a todos! ¡Miren! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Soy conejito superhéroe! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Él es Simón! ¡Y a todos va a cuidar! ¡Súper Conejo! ¡Simón! ¡Súper Conejo! ¡Misión Antipiojos! Mami, todos estos piojos se van a quitar, ¿verdad? No te preocupes, Gaspar. Este champú antipiojo se deshará de ellos ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Ja! ¡Ataque de pulpo! ¡Cuidado, Gaspar! Tú mismo te golpeaste, Simón Ok, tendrán que dejarse el champú por un ratito porque tienen muchos piojos Voy a poner su ropa en la lavadora Oye, Simón, ¿de dónde vienen todos estos piojos que tenemos? ¡Ay, no sé! ¿Y si pretendemos que vamos a cazarlos? ¡Oh, sí! ¡Cacería de piojos! ¡Es nuestra misión! ¡Nueva misión! ¡Ah, sí! ¡Venga! ¡Asombrosa de transformación! ¡Míralos, Capitán Conejo! ¡Son piojos robot! ¡P-p-pero eso significa que alguien los hizo! ¡Ah, los piojos están atacando nuestros pies! ¡Gurbuja, fibro, pistola! ¡Sí! ¡Desaparece, piojos! ¡Nos están molestando! ¡Ah! ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Son demasiados piojos! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Cobijita, burbuja! ¡Sí! ¡Otra misión! ¡Ay, no! ¡Todavía hay más! ¡Ay, no! ¡Otra vez no! ¡Pero está por todas partes! ¿Qué vamos a hacer? Ven, sígueme, Capitán Conejo. ¡Ah! Ah, creo que ya nos deshicimos de los piojos robot. Sí, ahora sí, mis... ¡No puede ser! ¡Está por todos lados! ¡Wow! ¡Oh, ay, no! ¡Remoto directo hacia mí! ¡Sí, sí! ¡No te muevas, Capitán Conejo! ¡Cuidado! ¡Hay demasiado, Super Conejos! ¡No los venceremos! ¡Debemos averiguar de dónde vienen! ¡Ah! ¡Váyanse! ¡Ay, déjame en paz, piojos! ¡Oye, reconozco esa voz! ¡Debería seguir mis órdenes! ¿Me van a escuchar o qué pasa? ¡Vamos, Capitán Conejo! ¡Vayamos a ver qué pasa! ¡Me van a dejar en paz o qué! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, ya váyanse! ¡Oh, mira, Super Conejo! ¡El Profesor Lobo está haciendo los piojos! ¡Ja, ja! ¡Con eso aprenderá! ¡Ah, oigan, ya les dije que me dejen en paz! ¡Ja, ja! ¡Hiciste los piojos con tu máquina! ¡Ja, ja! ¡Y caíste en tu trampa! ¡No eres más que un gran pepinillo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¿Vamos a detener la máquina, Capitán Conejo? Ok, tendremos que pedirle ayuda. ¿A quién? ¿Al Profesor Lobo? Pues sí, no tenemos de otra. ¡Quítate, tú también! ¡Ay, no, 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 no! Disculpa, ¿puedes venir a bajar la palanca de la máquina? Es difícil para nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¿Y qué esperaban, perdedores? ¡Ay, no! ¡Ay, mi nariz! ¡Ay! Claro que lo haré, pero primero desháganse de estos piojos y así les prometo que apagó la máquina. ¡Eh! ¡Está bien, pero no te muevas! ¡Ja, ja, ja! ¡Al fin me liberé de esos piojos! ¡Esos ingratos son muy pegajosos! Espero que hayas aprendido tu lección y nunca vuelvas a usar esa máquina de piojos. ¡Ay, no! ¡Los piojos son horribles! ¡Se han acabado los piojos! Y de todos modos, ya no los necesito para hacerlos miserables. Porque ya los atrapé en una jaula. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Encerrados! ¡Encerrados! ¡Ya los atrapé! ¡La, la, 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 la! ¡Los encerré! ¡La, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¡Eso no tiene nada de chistoso! ¡Obijita burlusa! ¡Ay, déjeme salir de aquí! ¡Oh, no, 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 no! ¡Ni siquiera lo pienses, Ocicón! ¡Sí! Pensaste que nos engañarías. ¡Pero tú no eres más que un gran piojo! ¡Y ahora sí, otra! ¡Misión cumplida! ¡Sí! ¡No más piojos! ¡Vamos, conejitos! ¡Hora de enjuagar sus cabezas! ¡Ay, no! ¡Nos van a arder mucho los ojos!